El reto es el siguiente, lo que quiero que hagas es que, yo no se si ustedes ven que a mi espaldas había un señor afectado, lo que vos vas a hacer es decirle buenas tardes tío como esta, buenas tardes tío como esta, y le dan la mano y le digo ¿te ves? no se va a escuchar pero vos grabalos, no voy a llegar hasta allá yo te reto, te reto, al señor que esta allá sentado, al señor que esta sentado, voy a decirle mira, mire disculpe, tiene un dulce que me regale y si te lo regala, que che va, osea no se, pero vamos 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 no puedo ir hasta allá y tengo que quedarme acá este, este es un creste ay dios no, te la tomaste, osea yo pensé que no te la ibas a tomar de veras ¿porque? es un unico pero me la regalo, osea si no quisiera bueno yo pensé que no le ibas a dar a regalar algo ay como cree que no pues, osea literal yo le pedí ayudar a un señor y yo pensé que no me iba a dar el gusto ese no, retos son retos ah bueno, son cosas, estuvo bueno estuvo buenisimo, ahora el siguiente reto es una foto una foto una foto correnta solo ustedes dos? si, es que yo y no mirando que lo vi ah, dale dale si, dale dale eh, ya no, 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 no la foto ok, esta bien no, no, no no, no, no no, no no, no no hey, que onda pero mira están, mandan otras te voy a traer algo para gente men, que paso es que, osea es que men men esta genial asi tranquilo, esta bien si no, no, osea hambre porque no te enojo osea yo te dije que te puedo dar una camisa si quieres osea que la japonesa pregando te reto a que rodees prácticamente del suelo en el asfalto si, osea ahí caliente solo va a dar 5 vueltas dale jajaja no quema mira en la foto no quedó salió bien cuando toma la otra otra si, es que no salió bien ah, voy a saltarte si es que no se ha tomado por favor es que no salió bien es que no salió bien es que no salió bien es que estamos grabando sale bien si, si, toma la culpa si, si, toma la culpa esta bien si salió bien si, si, pero si salió bien si, pero si salió bien no, no te pongo pues ya ya me pongo osea no, no te preocupes no, si seguro no, osea si quieres si, ya estamos grabando si quieres podemos tomar las cosas después osea el numero de teléfono fíjate que es que no va, yo, va, yo lo voy a decir osea, gracias, osea por quererlo, osea no es que yo me sienta malo de nada porque estamos grabando también osea y no, no, no